Aquí, aquí, aquí en el lado de la arena, pero un poquito... Nos reunimos aquí... Gracias. 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 Bueno. ¿Vale? Por delante de mí. Hacer una línea por delante de mí. Vale, un metro más atrás. A ver, mira, vamos a hacer una diagonal. A ver, por favor, cuando digamos nos vamos por allí, por la arena. Gracias. Gracias.